El día de ayer aproximadamente a las 7.25 horas de la noche, se encontraba una joven de 24 años de edad en un establecimiento de comercio, cuando es abordada por dos sujetos, las cuales la intimida con un arma de juego y la suben a un vehículo contra su voluntad. Es ahí cuando es alertada a nuestras unidades de modelo de violencia comunitaria por cuadrantes, las cuales en forma muy profesional y una reacción muy oportuna de la policía, se hace un plan candado, siendo ubicado este vehículo aproximadamente a unos 700 metros, donde efectivamente se logra verificar que en la parte interna llegan a una mujer, la cual la tenían amordazada ya y la habían colocado cinta en su boca, la tenían obviamente bajo presión ahí, la tenían intimidad con un arma de juego y ahí es donde se capturan a estos sujetos sin caudar un arma de juego y pues logramos liberar a esta mujer que la pretendía sacar aquí de la ciudad. Coronel, ¿esa persona, la persona afectada, había solicitado el vehículo por una plataforma o cómo ella llegó a abordar ese vehículo en el cual ya buscaban secuestrarla? No, ella se encontraba ahí, es una peluquería, estaba haciendo actividades personales de ella y cuando llegan estos sujetos la interceptan y la sacan de ese lugar. También como de resaltar en este caso, esos sujetos ya habían alterado los sistemas de identificación del vehículo, le habían adulterado las placas, la habían colocado con cinta con el fin de evadir la acción de la policía y obviamente evitar que fueran detectadas sus sistemas de identificación. Coronel, ¿se conoce quién es esta mujer? ¿A qué se dedica y por qué intentaban secuestrarla? Es una joven que no tiene actividad económica importante, estamos verificando si es un tema familiar, un tema de familia, alguna situación de alguna posibles exigencia de rentas económicas derivadas de alguna situación ilegal de pronto de algún familiar de esta joven. Sobre los capturados coronel, ¿en esta situación tenían antecedentes? ¿Qué les encontraron también? Uno de estos tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, uno de estos sujetos, como le digo, estamos haciendo todas las labores investigativas con el fin de poder recaudar mayor material que pueda esclarecer estos hechos.